Hola, soy César y hoy les voy a hablar de la película 60 minutos para morir. Antes que nada, gracias a nuestros amigos de CIMA por regalarnos este póster. Esta película de terror se basa en los famosos cuartos de escape. Para los que no saben, un escape room es un juego grupal en el que se necesita usar la mente para resolver acertijos de todo tipo, que los ayudarán a escapar del cuarto antes de que finalice el tiempo, que son 60 minutos. Poco a poco los escape rooms están haciendo más conocidos en México. En esta película seis amigos van a probar su inteligencia a un escape room, pero el juego los sorprende con acertijos cada vez más oscuros y sangrientos en el que pondrán en juego su vida. En mi opinión la película inicia bien, a pesar de que hay unas escenas un poco lentas, te mantiene entretenido. También está padre que parece predecible, pero a veces no lo fue. Lo malo es el final, después de todo lo que vemos en la película, yo creo que esperábamos más. Además hay unos cuantos datos que los dejan al aire, entonces yo creo que si hay una secuela deberían de explicarlos. Si te gustan las películas estilo ZO, yo creo que sí te va a gustar, o al menos te va a entretener un rato. Y si no, piénsalo dos veces antes de ir a verla. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete. También te voy a dejar el link de mi página de Facebook para que vayas y le des like. Estoy muy feliz porque pude regalar 10 pases dobles para la premiere de esta película. Y pronto os regalaré otros pases para otras premieres, así que estén atentos. Gracias por todo. Adiós.